Música Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy tenemos el honor y el placer de compartir con César García de la Cruz Bienvenido, ¿cómo estás? Pablo Corrales Es un placer, como siempre, Carlos Cue, bienvenido de nuevo Buenas tardes a todos ¿Cómo estás, Ignacio Andarias? Buenas, buena noche, electoral, casi Casi, pre, pre, en la recta final, escasas, casi horas, poquísimos días Los que restan hasta esa cita, que por supuesto, como no, hoy vamos a analizar Vamos a mostrar datos, vamos incluso con Carlos Adentrarnos en un estudio muy interesante y muy curioso sobre la ley electoral Precisamente el sistema que nos rige, esa ley DONT Y cuáles son sus posibles implicaciones, teniendo en cuenta los posibles resultados En base a las encuestas que también vamos a repasar hoy Qué interesante todo, Julián Bejarano, ¿a que sí? ¿Cómo estás? Un placer, buenas tardes Bueno, señores, bienvenidos a todos ustedes, los más importantes No estaríamos aquí si no nos siguieran, como lo hacen fielmente, semana tras semana Un día más, pero especial Estamos aquí para recoger toda la información que les vamos avanzando ya en nuestro celular En la recta final de la campaña siguen planteándose las mismas preguntas sobre las intenciones de los líderes de los partidos ¿Apoyará Pedro Sánchez un gobierno de Podemos? ¿Los sillones, sobre todo el de la presidencia, va a determinar la formación del próximo gobierno? ¿Revalidará Ciudadanos su pacto con el PSOE? ¿O establecerá nuevas alianzas con los populares? ¿Y qué ocurrirá con Podemos si finalmente se produce el más que probable sorpaso Y se conforman como segunda fuerza política por delante de Pedro Sánchez? El próximo domingo se celebran las nuevas elecciones A partir del lunes comenzarán a conocerse los resultados España regresa a la casilla de salida O la última semana de campaña mueve el tablero O el 27J, el escenario político contemplado en su conjunto Va a arrojar probablemente el mismo problema que tras el 20D No hay coaliciones naturales ni fáciles para formar gobierno Solo una posibilidad y entraña hoy por hoy impedimentos de raíz La gran coalición PP-PSOE Todo lo demás se presenta muy complicado Porque ninguna de las parejas imaginables sumaría los votos suficientes Para alcanzar esa mayoría absoluta Las últimas encuestas publicadas siguen intentando aproximarse A las distintas alternativas que hoy analizamos en nuestro programa En nuestro apartado, alcaldadas de la semana Siguen rivalizando las dos protagonistas que se han hecho Con los papeles fijos en el reparto de esta realidad No superada ni por la mayor de las ficciones Las políticas municipales que se han impuesto En las dos ciudades principales de nuestro país Madrid y Barcelona Y que poco o nada se parecen A una gestión eficiente del ayuntamiento Hoy, en esa actualidad, les contamos Las últimas iniciativas emprendidas Por Colau y por Carmena La posible salida del Reino Unido De la Unión Europea incendia Westminster Mientras en el partido TORI Hay divisiones irreconciliables sobre el referéndum El líder laborista ha mantenido un perfil bajo durante la campaña Escuchando el argumento de unos y de otros Nadie diría que los protagonistas pertenecen a la misma formación Sumida, por cierto, en una guerra civil Por esta cuestión del referéndum Esta, la decisión que sea cual sea el resultado del plebiscito Se da por hecho que Cameron tendrá que dimitir España encabeza el rechazo de los europeos al Brexit Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana En esa actualidad Pues ahora sí, ya incluso en el saludo Teníamos impaciencia, ¿verdad? Por hablar de esa cita ineludible Que tiene lugar en escasas horas Las elecciones, nuevas elecciones Los partidos están apurando ya Su campaña electoral Centrando estrategias Y como no Bueno, focalizando esas intenciones de voto Cada uno a su manera Escuchen A pocos días de las elecciones Continúa la campaña electoral En Malagón, en Ciudad Real El presidente del gobierno en funciones Ha pedido que no se divida el voto de los partidos moderados Para así luchar contra Podemos Unámonos todos Todos los moderados españoles Los que creemos en la unidad de España En la soberanía nacional En la economía de mercado En el proyecto europeo Y en nuestro país Sumemos el voto Y unámoslo al Partido Popular En Vigo, Albert Rivera Ha respondido a Mariano Rajoy Y ha asegurado Que el voto útil Será el dirigido a Ciudadanos Por tanto, yo les propongo Que votemos a Ciudadanos Para desencallar la situación Un partido constructivo Un partido que pide cambios Pero que también sabe ponerse de acuerdo Un partido que gobierna Y que da apoyo En diferentes comunidades autónomas En unas al Partido Popular En otras al Partido Socialista Y en otras estamos en la oposición Porque no han querido cambiar las cosas Pedro Sánchez en Vallecas Ha anunciado que si se convierte En presidente del gobierno Logrará conseguir un pacto educativo Si me apuráis Quiero ser presidente del gobierno Para lograr lo imposible Es decir, un pacto educativo Que dé estabilidad Y sobre todo garantice la educación A nuestros niños Y a nuestras niñas También en Madrid Pablo Iglesias Ha pedido el apoyo del PSOE Para formar gobierno Además ha defendido a Pedro Sánchez Al que le acusan de racista Después de limpiarse la mano Tras saludar a una familia negra Me parece gravísima La utilización de ese vídeo Para atacar a Pedro Sánchez Creo que tiene razón Cuando señala que no todo vale Me parece preocupante Que haya habido dirigentes Del Partido Popular Que hayan difundido ese vídeo En las redes sociales Por su parte El coordinador federal De Izquierda Unida Alberto Garzón Ha pedido el voto Para la coalición de izquierdas Y ha asegurado Que los bancos Quieren asustar a la ciudadanía Para que no voten A Unidos Podemos Pues bien compañeros Ahora sí Estamos en recta final A escasos días De la celebración De esos nuevos comicios El próximo domingo Todos los españoles Estamos ya Llamados nuevamente A las urnas Y tenemos que analizar No solamente Esas tendencias Que son muchas A modo de encuestas Que tendremos ocasión De repasar en el programa Matizando Que por respeto A la ley Que está imperando Esta semana Lo que haremos Es repasar Las encuestas Que ya han sido publicadas Y no emitir Por supuesto Ninguna nueva Pero hay muchas Muy interesantes Incluso en torno A otras preguntas Que no se centran Únicamente En la intención del voto Eso será en la segunda parte Del programa De momento En cuanto a esas estrategias Mensajes Posicionamientos En los diferentes partidos Opinión Yo creo que este vídeo Ha resumido muy bien Bueno pues los objetivos Que se están Marcando Los diferentes líderes Comentarios Valoraciones Compañeros Venga Nacho Empezamos contigo Que te veo hoy Con ímpetu Yo estoy contento Fundamentalmente Porque cuando se hacen Unas elecciones Donde los protagonistas Somos los ciudadanos Y más en este momento Fundamentalmente Porque es el momento Del cambio Es el momento A través de la transformación Volver a recuperar Ese espíritu Esa sensación Otra vez de alegría Fundamentalmente Por devolver Otra vez a los ciudadanos Esa representación Que ha estado Más o menos Controlada Cercenada Y limitada Durante estos cuatro años De gobierno Del Partido Popular ¿Y tú crees que los ciudadanos Van con mucha alegría Por tener que haber repetido Las elecciones? Porque yo no les veo muy contentos Es ese día Es ese día donde Donde en realidad Es cuando Es la máxima explosión De la democracia Y creo que tenemos Que darle ese Ese empuje Igual que el hino de la alegría ¿No? Vamos todos Vamos todos a votar ¿No? Esto es igual que cuando Cuando encuentras trabajo Yo creo que Cada cuatro años O cada aquí es tiempo Cuando nos toca votar Sí, sí Cada cuatro años Sí, pero cada seis meses No Pero vuelvo a repetir Yo creo que para mí Estamos en un momento Muy importante Estas elecciones Son más importantes De las que nosotros Nos podamos imaginar Fundamentalmente Por ese espectro político Que hay Donde va a haber Una máxima representación En el Parlamento Donde se va a imperar Fundamentalmente El diálogo Yo creo que lo más importante De todo Porque el pueblo español Es dialogante El pueblo español Es un pueblo Que escucha Es paciente Bueno Y también serán dialogantes Nuestros representantes Porque el pueblo sí, claro Pero ¿Y los representantes? ¿Llegarán a acuerdos? Insisto No vamos a entrar En posibles cuentas matemáticas Aún Después con las encuestas Sí podremos hacer conjeturas Pero Las líneas Se perfilan muy similares A los resultados De las pasadas elecciones El acuerdo Finalmente No llegó a buen fin Entendemos que ahora Tiene que producirse ya Por fin La conformación De un gobierno ¿Os atrevéis a hacer Una apuesta? Bueno Va a depender mucho De cuál sea El posicionamiento En el que al final Queda cada uno Con el resultado real No de las encuestas Sino el resultado real Del 26 de junio Yo creo que si El Partido Socialista Quedara por encima Contra todo pronóstico Según las encuestas De Podemos Posiblemente Pudiera darse el caso De que En esta ocasión Sí Partido Socialista Y Podemos Llegaran a entenderse Sin embargo Si las encuestas Aciertan Yo creo que Es muy difícil Que el Partido Socialista Apoyase un gobierno De Podemos Por lo tanto Gobernaría el Partido Popular Lo que yo creo Que no va a pasar En ningún caso Es que haya una repetición De las elecciones Porque sería Una pérdida absoluta De credibilidad En España Yo creo que Están condenados a entenderse Yo comparto El análisis que ha hecho Ignacio Andarias En cuanto a que Es un momento de alegría Y que todos tenemos Que participar Evidentemente Por los motivos Absolutamente contrarios Para que esto continúe En la senda Que llevamos Los últimos dos años No hay que cambiar Lo que funciona Es un acto de alegría Pero de responsabilidad También es muy importante Ejercer nuestro derecho Al voto Insisto Es un derecho Es un privilegio Por el que se ha luchado Tantísimos años Pero también Es una obligación Y tenemos el deber Puesto que el índice De participación Por el contrario Los índices de abstenciones Pueden marcar Ahora más que nunca Esos resultados Después Con tiempo incluso Vamos a ahondar Como les decía En un análisis profundo De este tema Con cifras Y con números Que son muy llamativos A este respecto Pero de momento Y de forma más general Con respecto a los mensajes Ciudadanos Ha lanzado ya Una consigna Creo que Para hacer reflexionar Ciudadanos Se sigue Articulando Como ese partido Bisagra Según su posicionamiento Podría tener algo que ver En cuanto al apoyo Que pudiera brindar A uno de los bandos Que optara A la formación de gobierno Y para él La clave Para llegar o no A esos acuerdos Es la distribución De los sillones Concretamente él Bueno pues Ha pedido Ha solicitado A los principales líderes Que no sea El reparto De los puestos Concretamente de la presidencia Y de la vicepresidencia Los que determinen El acuerdo o no ¿Pensáis que va a ser así? Por ejemplo En ese sorpaso Pongámonos en el supuesto Carlos De Podemos En un segundo lugar Partido Socialista Como tercera fuerza política Podemos ofrecería Un pacto al Partido Socialista Pero claro Cedería La presidencia A Pedro Sánchez Y se conformaría Con la vicepresidencia O anhelar la presidencia De Pablo Iglesias Puede ser Lo que rompa El posible acuerdo Y beneficie En abstención Al gobierno Del Partido Popular Yo creo que es un poquito pronto Para aventurar Lo que va a ocurrir Empezando porque yo El famoso Sorpazo Que da todo el mundo Por hecho Creo que en votos Si es posible Que sea así Pero en escaños Escaños es muy complicado Saber los escaños De cada región Luego explicaremos Un poquito Cómo funciona La ley Y veremos Que es imposible Vaticinar A priori En unas encuestas Cómo va a ir El número de escaños Yo creo que el número de escaños No va a ganar Podemos O Partido Socialista Cosa que además Creo que es bueno Para la democracia Pero dicho esto ¿Qué está ocurriendo En la campaña electoral? Yo creo Alicia Que si leyera Si me permitieran leer Los titulares De unos cuantos periódicos A lo largo de la semana Denotan claramente La situación Y el pulso De los españoles Ni tan contentos Como dice Andarias Ni tan tristes Como podría parecer Es algo que ha venido Que es nuevo Unas elecciones Cada seis meses Yo creo que no se han recibido bien La gente Está A la expectativa Duda un poquito De los políticos Y yo creo que es el momento De la abertura de miras Es el momento de estadistas Y no de políticos Lo dijo Carlissi El estadista Es el que mira por el país Y por los españoles Y el político Es el que mira por su partido Por resumir Querías leer titulares Porque entiendo Que recogen otras informaciones Que no son las elecciones Pues mira La razón En un titular dice Bruselas teme un gobierno De Podemos Tanto como al Brexit El mundo Bancos extranjeros Alerta De una recesión Si gana Podemos Recesión Si gana Podemos Otro titular del mundo Del día después PP y Podemos Radicalizan su campaña Por el voto útil ABC Otra España ingobernable A cinco días Del 26J El país Los partidos Dan la batalla final En las provincias Más reñidas Luego hablaremos Lo que es el voto útil Lo que supone La Leidón Y Donde está La verdadera batalla En este momento Que no está en España entera En contra de lo que cree la gente Y la vanguardia Sánchez descarta Ser presidente A Rajoy O Iglesia Es decir Resumiendo Tenemos unas nuevas elecciones Con los mismos candidatos Unas mismas elecciones Con los mismos programas Que sabemos Que no pueden ser definitivos Porque luego Tiene que haber pactos Y Finalmente Vamos A unas elecciones En que sigue habiendo Betos y líneas rojas Por lo tanto El panorama Se tendrá que despejar después Porque Hasta ahora Los periódicos lo dicen Estamos como estábamos Antes de las elecciones Líneas rojas En cuanto Hablaba yo De los Asientos Bueno pues el de la presidencia Parece que para Pedro Sánchez Es condición Sine cuanum Para llegar a Aproximaciones Por el contra Podemos César Fíjate Que con respecto A ese concepto De plurinacionalidad Los independentismos Específicamente El caso de Cataluña Nunca ha sido Demasiado nítido Yo creo que se ha podido Intuir Su posicionamiento Y la flexibilidad De pensamiento Al respecto Pero nunca ha hablado Tan claro Como lo ha hecho ahora Y es que Pablo Iglesias Ha afirmado Que España Debe ser Un estado Y estoy citando Estoy leyendo textualmente Plurinacional Como lo es Reino Unido Por cierto Buen ejemplo nos pone Y en este momento Menudo disparate En este momento César Bueno Las intenciones están claras Y creo que esto también Habría que tenerlo En el punto de mira A la hora de plantearse Acuerdos Por supuesto Vamos a ver Podemos evidentemente No es un solo partido Podemos es una confluencia De 26 me parece 26 agrupaciones O asambleas O como llaman ellos Que son las mareas En Galicia Y en este caso Al tema que tú tratas En Cataluña Pues todo el tema De la De la Jusper sí La CUP Toda esta pandilla Que hay allí en Cataluña Entonces Él tiene que decir En cada momento Lo que le interesa A la persona A la que se dirige O al grupo A la que se dirige Porque hay que recordar Que en las últimas elecciones Del 20D Se le sublevearon todo Todo el mundo Se le subleveó A la Iglesia Le dijeron Oye que tú me prometiste A mí Un grupo político Independiente En el Congreso Me prometiste en el Senado Y resulta que No has cumplido Claro no lo podías cumplir Es inviable Lógicamente ¿Qué ha pasado? Que ahora tiene que satisfacer A todo el mundo Entonces ¿Cómo lo satisfacen? A cambio de que me dejéis en paz A nivel nacional Lo que es en Madrid Os propongo un referéndum O Como tú bien dices Una plurinacionalidad En Cataluña Eso en Cataluña Luego vamos a Vascon Gadas Y también en Vascon Gadas Luego nos iremos a Galicia También en Galicia Y ahora también Se nos han juntado A los valencianos A la cabeza El socialista El señor Puig Por lo tanto Al final Lo único bueno que podemos sacar De estas nuevas elecciones Que no es repetición de elecciones Porque hay candidatos Que hablan de repeticiones Por ejemplo Pablo Iglesias ¿Por qué habla de repeticiones? Porque en sus propios estatutos De su grupo parlamentario Podemos ¿Sabes? No podría presentarse nuevamente Tendrían que hacer asambleas nuevas Y nombrar nuevos candidatos Porque esto es una nueva selección Para evitar eso Para evitar eso Y entre comillas Engañar a sus propias agrupaciones Hablamos de repeticiones Pero no es una repetición Por lo tanto Lo que sí que tenemos que tener A los españoles claro Es que Además de tener en cuenta Sus titulares Que muy bien ha leído Nuestro compañero Es hablar De que ya sabemos A quién hay que votar Porque si votas a Ciudadanos Votas PSOE Si votas a Podemos Votas Populismo Radical Comunismo Por lo tanto El único partido Que realmente En las elecciones de diciembre Y en estas actuales Se mantiene en su línea Es el Partido Popular El único voto que sabe La gente Que si vota Partido Popular Va a la papeleta Al Partido Popular Lo demás Estamos Diciendo por completo De lo que está diciendo César Y tampoco ¿En qué parte? En bastantes partes No te veas Una enmienda A la totalidad Básicamente A la totalidad Y lo que ha dicho Pablo También es decir En el año 1928 Ya hubo Ya hubo tres elecciones Es decir No pasa nada Porque si está En el 28 En el 28 Ya hubo Ahí hubo Eso es progreso No 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 Es que no hay que recarcelar Ni ocho años más tarde De una guerra Claro ¿Qué quiere decir Que dentro de esos ocho años Habrá una guerra en España? Siguiendo el hilo De lo que ha dicho César Es decir El único partido Que tiene personalidad Que es el único partido Es el Partido Socialista Obrero Español El Partido Popular Es una alianza de la derecha Es un extremo Igual que Podemos Podemos Efectivamente Es una confluencia De distintos círculos Y el Partido Popular Es un partido Donde hay confluencia De Fuerza Nueva De toda la derecha Es decir Es un partido popular Es una alianza popular Es la alianza popular No mientras Es un partido Están todos ahí Está todo Claro Que se presenta separado Que se presenta separado Que se presenta separado Como que tenemos Cristianos han separado Que yo sepa No, Forza Nueva Hay falanges Se presenta separado Partido Que hay muchos más partidos De derechas Tienes el ala Es decir No voy a entrar No voy a entrar Una dicotomía contigo Aquí No, no Yo Si para que los Los oyentes Sepan la verdad No lo que tú decías Mi opinión Mi opinión Mi opinión Es que efectivamente El Partido Popular Es una alianza De derechas Son partidos extremos Tanto Podemos Como Partido Popular El único partido Que ha mantenido Su propia disemocracia Es decir El único partido Que es Partido Socialista Obrero Español Con años más de 137 Es el Partido Socialista Obrero Español Y lo demás Es decir No es un confundio De distintos Es decir El único partido Bajo las mismas siglas Desde hace 137 años Luego por tanto Nosotros lo que sí Estamos diciendo Y que hemos gobernado Este país Más de tres cuartas partes Del periodo de tiempo Que llevamos a democracia Y ahí están los hechos Y los hechos están Como consecuencia Del tema de la sanidad Del tema de la enseñanza Muchísimas más cosas Que no lo vamos a resaltar Pero efectivamente Nos sentimos orgullosos Y los españoles Nos debemos sentir orgullosos Que el único partido Que transformó esta sociedad Fue el Partido Socialista A partir del año A ver, perdónadme Pero es que no tenemos Mucho tiempo Para las argumentaciones Y para los Eso no hay ningún tipo Para hacer eso realidad El mitin en otros sitios Para la petición de voto Que aquí estamos para otra cosa Julián que no ha hablado Y Carlos Pero necesito 30 segundos cada uno Por favor Porque hay otros temas Como bien que ha empezado Nacho Lo mal que ha terminado Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo me alegro Porque le falta una semana De campaña al Partido Socialista Para poder arreglar un poco Las cuentas esas Que tiene un poco Maltrechas Pero sí que hay una cosa importante En estas elecciones Y la gente debe tener Cuidado cuando vaya a meter el voto Y estoy de acuerdo Con lo que decía César Podemos es la confluencia De un montón de partidos Que pueden llevar al país A una hecatombe Absolutamente Económicamente Socialmente Políticamente En todos los ámbitos de la vida Es decir Tenemos gente en Rota Gente en Málaga Que dependen Sus trabajos de la base Que van a echar fuera En cuanto ganen las elecciones Si es que la llegan a ganar El Partido Comunista Que representa Los de Izquierda Unida Están en contra de la base Y en contra de la OTAN Es decir Van a llevar al país A una auténtica catástrofe Y eso va a suponer Miles de puestos de trabajo perdidos Va a suponer Miles de días perdidos De trabajo Y va a suponer Que el país va a retroceder 20 años Con respecto a nuestros líderes A nuestros competidores En Europa A ver Carlos Brevedad máxima Por favor Es que no es la primera vez Que oigo eso De que la coalición de derecha Del Partido Popular Es la extrema derecha Vamos a ver El decir eso Perdóname Ignacio Es un auténtico disparate Y te voy a explicar por qué El Partido Popular Está en el centro derecha Centro derecha Y lo ha demostrado A lo largo de 40 años No hay que empezar ahora A suponer que viene de aquí O viene de allá A mí no se me ocurriría Decir que el Partido Socialista Es un partido extremista Porque es un partido democrático Que lo ha demostrado No se me ocurriría decir Que Ciudadanos Es extremista Porque es un partido democrático Que se atiene a unas reglas Y unas leyes Y el Partido Popular Y el Partido Popular Exactamente igual No tiene nada que ver Con la extrema derecha Y el que dice eso Verdaderamente Está diciendo Un disparate Ignacio Bueno, perdón Tenemos que avanzar Por cierto Hablando del Partido Popular Hemos hablado De los puntos Sobre los que están estructurando Sus argumentos Y exposiciones Los diferentes partidos Hablando, insisto Del actual gobierno En funciones Siguen apostando Por la no división Del voto De aquellos que quieren Ser representados En una ideología Más de derechas Ellos afirman Que votar a Ciudadanos Pues no asegura Que vayan a formar pacto Con el Partido Popular Y por otro lado Bueno Ya saben Que apuestan Por las líneas Más conservadoras En contra De los radicales Los populismos Así se ha referido El propio presidente En funciones ¿Creéis que es Un mensaje Correcto Adecuado Directo Para captar A su electorado? Aquí ahí Basta ver Qué dice cada uno En los actos electorales Que estamos viendo En estas fechas Si hay alguien Que se ha mantenido Siempre en la misma línea Siempre buscando El consenso Tanto con el Partido Socialista Con Ciudadanos Con cualquier otro partido De carácter Constitucional y democrático Por mucho que se empeñe El Partido Socialista En llamar al Partido Popular Extrema derecha Eso ya no se lo cree Ni el que asó la manteca Lo que está muy claro Es que lo único que no ha cambiado Su discurso Con respecto al 20 de diciembre Es el Partido Popular Tampoco ha cambiado Perdón En solicitar Que esto es importante Pablo Más que nada Por el análisis Que se deje gobernar A la lista más votada Es decir A quien gane esas elecciones Quizá porque ya descartan Ese posible pacto Con Ciudadanos Bueno Es más que posible Que sea por eso Pero yo en este sentido El que vote la lista más votada Vamos a ver Yo en eso Le doy parte de razón Al Partido Socialista Es decir Estamos en un sistema parlamentario En el que gobierna Que tiene más apoyos parlamentarios Y a partir de ahí Cualquier otra circunstancia Es baladí Ahora bien El hecho de que una lista Como la que pueda ser El Partido Popular El 20 de diciembre Le saque casi 3 millones de votos al segundo Y no gobierne Hombre Se puede vestir la mona Como se quiera Pero eso no es democrático No es democrático En el sentido de decir Es parlamentario Sí Pero no está gobernando La mayoría de la ciudadanía Y lo iba a terminar El Partido Socialista Desde el día 21 de diciembre Viene poniendo líneas rojas Se le llena la boca De decir Voy a pactar Voy a formar un gobierno de consenso Voy a tal Pero con este no Contigo no Contigo no Y contigo tampoco Bueno Pues eso es una manera de dialogar Que venga Dios y lo vea En cuanto a ciudadanos Tres cuartas partes de lo mismo Yo quiero dialogar contigo Pero usted señor de la barba Y de Pontevedra Se tiene que ir Pero oye Entonces Si este señor que saca 7 millones y medio de votos Se tiene que ir ¿Usted qué tiene que hacer con su vida? ¿Que ha quedado cuarto? ¿Usted qué tiene que Salir de España? Es que no lo entiendo ¿Cómo el que ha quedado cuarto Le dice al que ha quedado primero Que se tiene que ir? Estamos fuera de tiempo Nos hemos ido Así que señores Volvemos después de esta pausa ¡Gracias! ¡Gracias!